Super Clean, fanáticos de la limpieza. Debajo de ellos también, nada, se logró limpiar toda la bahía, se retiraron alrededor de 130 neumáticos, de los cuales gran parte se los llevó a prefectura para reutilizar en tiro federal y hoy, el día miércoles, nos trajeron al terreno que estamos nosotros utilizando alrededor de 50 neumáticos y bueno, nosotros lo que estamos haciendo es dándole un nuevo uso para evitar que vayan al vertedero y los estamos usando como contención de los de los caminos y juntos con miembros de la liga que también son paisajistas, estamos tratando también de aprovecharlos como macetas para plantas de la zona, cosas que también sean agradables a la vista y bueno, la verdad que estamos recontentos porque fue un proceso largo, fueron varias jornadas, encima el clima no ayudaba mucho y la verdad que el esfuerzo y la ayuda de la municipalidad, de prefectura y parques fue inmenso porque permitieron acelerar esto, pero más que nada también contentos porque los vecinos fueron los que generaron toda una movilización importantísima y que fueron los que se empezaron a sumar y a darse cuenta de que algo andaba mal y los que empezaron a moverse, que también es lo que importa, que el cambio arranque en uno. ¿Hace cuánto están trabajando, Lucas, con lo que es la liga sustentable? La liga está hace un año más o menos, yo entré en marzo y arrancó ahí en el terreno donde se están aplicando distintas soluciones sustentables, los neumáticos por un lado, paneles solares, molinos para trabajar con energía eólica, se está trabajando el tratamiento de aguas para reutilizar el agua, el agua de las lluvias y demás. Y bueno, en base a eso nos metimos un poco también en el reciclado, aprovechar nosotros acá en la fábrica, reutilizamos por ejemplo telcopoli plásticos y arrancó una movida la verdad que muy interesante y muy copada también para nosotros porque la sustentabilidad es algo de lo que se aprende cada día y nada, contentos, contentos por todo lo que se está generando, contentos porque la gente también, nosotros podemos, a veces cada tanto ayudamos y aprendemos de ellos. Vino por ejemplo una chica un día que se llevó en base a Tetra Pak que habíamos juntado para armar cuchas para perros y nada, eso se genera, eso es lo que nos permite a nosotros es también aprender, ver que hay otras soluciones que capaz nosotros no estamos al tanto y que lo que a uno no le sirve, le sirve al otro y viceversa. ¿Tienen una página para visibilizar esta situación, este trabajo que vienen realizando por ahí para que la gente se interiorice, se contacte con ustedes? Sí, estamos subiendo todo el material al Instagram de Lía Sustentable, que es así Lía Sustentable y bueno ahí estamos haciendo un poco de todo, subiendo lo que hicimos con los neumáticos, contando un poco de los proyectos y también dando a conocer esto que te digo de la gente que capaz propone ideas nuevas y se acercan a la fábrica a charlar y conocernos y contar también lo que ellos hacen.